Cómo olvidar aquella noche de placer Cómo olvidar las sábanas blancas de aquel hotel Cómo olvidar si fue tu primera vez Y si yo con mi experiencia tu inocencia me rodeé ¿Por qué olvidarte aquí difícil para mí? Cómo olvidar si fue tu primera vez En recuerdos de aquel amor que era mío Estando solo en mi lecho me di vuelta Y no puedo conciliar el sueño Quisiera que estés a mi lado para demostrarte que Cómo olvidar si fue tu primera vez Y no te acuerdas de lo nuestro que fácil has olvidado Oh Marilí, oh Marilí, Marilí, Marilí Oh Marilí, oh Marilí, no me olvidar si me doy de ti Oh Marilí, oh Marilí, oh Marilí Si te hice mía y yo fui feliz Oh Marilí, oh Marilí, oh Marilí Madre, oh Marilí, oh Marilí, oh Marilí Cuando menos lo pensó La traición nos sorprendía Y la traición nos sorprendió Se mató por una muchacha que rompió tu corazón Soñaba con tela, pero nunca lo logró Y todo su sueño, el viento lo quemó Ya me he enamorado como la primera vez Me he enamorado otra vez, otra vez Mañana temprano yo saldré a caminar Y así quizás yo te pueda encontrar No puedo ser más nada de mí Aunque no sepas nada de mí Sin querer que me ha tocado, espero no sufrir Pero no soportaría que tu corazón me rechace Entonces tendré que amarte en silencio Me enamoré y ella no sabe nada Me temo el amor que no me brinde su corazón Me enamoré y ella no sabe nada Me temo el amor que no me brinde su corazón A escondidas, tu amor a escondidas Porque llegaste a mi vida Y no te puedo dejar de querer DJ pasa, 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 fuckin' además de mí en el amor que no me vea más nada de mí en el amor que no baila, pa' la vez ¡Ale, ptera, 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 ptera! ¡Mujo, ya, ptera! ¡Ptera! ¡Ale, ptera! ¡Déjay! Vaya, vaya, vaya Porque contigo me gusta Tú me haces enloquecer Para hacer el amor Para matarnos en un cuarto hotel Porque contigo me gusta Tú me haces enloquecer A escondidas, tú como me a escondidas Porque llegaste a mi vida Y no te puedo dejar de querer A escondidas, tú como me a escondidas Porque llegaste a mi vida Y no te puedo dejar de querer No era para ser de enamorar Era solo para honrar tu estar Y yo te avisé Mi amor, yo te avisé Sabía que yo era Mi pasión de una noche y después el fin Y yo te amé Mi amor, yo te amé No más sepas de ir a ti Que yo esté en tus manos Justo tú que acostumbrada Estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Yo no me llamo, implora Mi beso de nuevo Me pide ayuda Y se salga de salvar Yo no me llamo, implora por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar No me llamo, implora por mi amor Claro que no Claro que no Claro que no No hay distancia que das para el amor Claro que no Claro que no Me enamoré Y lo pensé Amor de tanto, 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 tanto Me enamoré Y lo pensé Amor de tanto, 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 tanto Bueno Bueno, con esta canción Quería decirte Yo muy mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida Y ojalá que nunca nos peleemos Te amo, te amo Y que por más que me llamo Y que por más que me llame Todo será en vano Y que por más que me llamo Que ve que tienes otro a tu lado Y que porых te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Que fácil la has olvidado Oh, Marilu Oh, Marilu Marilí, Marilí Oh Marilí, oh Marilí Como olvidarme hoy de ti Oh Marilí, oh Marilí, oh Marilí Si te semilla y yo fui feliz Oh Marilí Oh Marilí ¡Agrupación! ¡Marilí, Marilí, Marilí! Los recuerdos de un amor No me dejas vivir Maldito corazón Que no te puede olvidar No hay que olvidarte a ti Difícil para mí Por no olvidarte a ti no puedo No, no, no Por no olvidarte a ti no puedo No, 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 no Por no olvidarte A ti no puedo No, no, no lo puedo entender ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué me tuve de conocer? ¿Por qué me tuve de enamorar? Si yo no sabía Si yo no sabía ¿Qué ha sido a sufrir Y llorar? Maldito corazón ¡Marilí, Marilí, Marilí, Marilí! Sus florecita me encontraron En un gran descapado Sus madreras sin compasión Sin mirar, estaba mirada, golpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matara a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¿Cómo es que matara a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir Por vivir Por vivir Gracias ¡Adiós! ¡Adiós! Te falta sufrir, te falta llorar, te falta aprender A querer y amar, a quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor entre para con traición Se quedó sola y sin amor, sin amor Bueno, ayer me juraste que cambiaría Pero como siempre era mentira Yo volví por lo que daba mi vida Pero me cansé de tus mentiras De tus mentiras De tus mentiras Hasta de llorar No te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Porque tarde vas a comprender Que no es un juego del amor Y el que para la con traición Solo te quedará ¿Por qué vas, amor? Si a ti lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tengas Pero cariño sincero jamás Vente olvidando De esto que hoy dejas Y quieres cambiar Que la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Música 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 Mi corazón Está cansado de llorar Y ya viste En mi corazón Ella no quiere sufrir más No puede más Mi corazón No puede más sufrir de amor Tú me tienes en tu piel Toda mi vida tú la tienes en tu piel Tú me dices que me amas Solamente cuando estamos en la cama No puede más mi corazón No puede más sufrir de amor Cuando yo enamorarte a ti Ya no quiero, ya no quiero tus mentiras El amor que te has dado a mí No menos que tu hipocresía Tú me dices que te conozco yo Tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos Causaste en mi sufrimiento Lo siento Mírate aquí, o vete de mi lado Y devuelve el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada Si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Ya no sé más que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada Dime que sí, o no me digas nada Dime que sí, o no me digas nada Esto es lo que es una abraza Ya no me digas nada Te he enseñado tanto Ni la potencia de ti Me provoca el mando ¿Y cómo es esta vida? ¿Cómo es que te olvidaré y sanaré mis heridas? Y dime cómo hacer para explicarme el corazón Que una vez más le toca perder, que una vez más te lo perder Y dime cómo hacer para explicarme el corazón Que una vez más le toca perder, que una vez más te lo perder ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo le explico que él no me quiere más? Que todo termino y cómo hago para explicar que esa no me quiere más ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo le explico que él no me quiere más? Que todo termino y cómo hago para explicar A este tonto corazón Te he enseñado tanto Te acordaste de ti y me llevo casando ¿Y cómo es esta vida? ¿Cómo es que te olvidaré y sanaré mis heridas? Y dime cómo hacer para explicarme el corazón Que una vez más le toca perder, que una vez más te ilusioné Y dime cómo hacer para explicarme el corazón Que una vez más le toca perder, que una vez más te ilusioné ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo le explico que él no me quiere más? Que todo termino y cómo hago para explicar que esa no me quiere más ¿Y cómo hago yo? ¿Cómo le explico que él no me quiere más? Que todo termino y cómo hago para explicar A este tonto corazón DJ Paya, Clodovira, Santiago del Estero